Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la tienda de Rite Aid. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, me encuentro en la tienda de Rite Aid. Esta semana tenemos un cupón que nos está dando Rite Aid que gasta 50. Te estarán dando 10 dólares bonus cash. Hay diferentes ofertas en las que tú puedes combinar este cupón. Por ejemplo, esta del 3M, compras 2, te estarán dando 2 dólares bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Esta es una oferta semanal. Recuerda que los cupones manufactureros no te afectan en tu compra de gasta 50. Te estarán dando 10 dólares bonus cash. Y de igual manera, el cupón que hemos estado utilizando, el de gastas 25, te descuentan 5. No te afecta en tu compra de gasta 50 y te dan 10 dólares bonus cash. Los cupones los estaré compartiendo en comunidad para que pases a verlos o a darle un screenshot y los puedas mostrar con tu cajero. El primer cupón que te sugiero que des a escanear es el cupón de gastas 50. Te descuentan 10 y el segundo cupón, el de gastas 25, te dan 5. Aquí hay una oferta en vitaminas. Compras una, la segunda es gratis. Y cuando compras 30, te estarán dando 10 dólares bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Aquí hay otras vitaminas. Si tienes cupones, no hay ningún problema. Puedes utilizar cupones. La oferta, tenemos una oferta que dice gastas 30, te estarán dando 10 dólares bonus cash. Entran los pañales, ok, de la marca Huggies, Pull-Ups, ok. Están a 9.99. Si tienes cupones, puedes imprimir en cupones en la página de Kimberly Clark. Ahí tienen cupones, me parece que de unos 50. Puedes imprimir. Entran también estas bolsitas blancas de la marca Huggies. Y recuerda que Fetch Rewards tiene reembolso en lo que son los pañales. La oferta de los pañales, entran con esta promoción. Compras 30, te estarán dando 10 dólares bonus cash. Entran los Scott, los Catonel, si tienen cupones y también las U-Buy Cottage. Ahí sí se las debo. No sé si hay cupones para las U-Buy Cottage. Recuerden que U-Buy Cottage también parece que tenemos reembolso en la aplicación de Fetch Rewards. Recuerden que esos reembolsos de Fetch Rewards varían de cuenta a cuenta. Así que esta es una muy buena promoción o muy buena oferta para poderla combinar con el gasto a 50. Te van a estar dando 10 dólares bonus cash. Buenísima oferta. Ya sea pañales, papel Scott o las U-Buy Cottage. Hagan su oferta. Junten 50 dólares o 60 dólares como en este caso. Y les van a dar sus 10 dólares bonus cash. Más aparte 20 dólares si es que hacen la oferta de 60 dólares. Para estos productos también entran lo que son las toallitas Huggies. Así que si necesitan cositas de bebé, ya sean pañales o toallitas Huggies, esto sí puede ser una muy buena opción. Recuerda que puedes rolar tus bonus cash sin ningún problema. La siguiente oferta es en estos productos de Windex. Esta es la última semana que podemos aprovechar esta oferta de Windex. Gastas 15 dólares. Te estarán dando 5 dólares bonus cash. Límite de 4. Ok, esta oferta corrió todo el mes de enero y el último día para realizarla es el 28 de enero. Así que si todavía tienes la oportunidad de realizar esta oferta o tienes algo acumulado para realizarla, realízala porque esta es la última semana para esta oferta de Windex y los productos de limpieza. Y bueno, aquí están lo que son los productos de papel que te digo que entran en la compra de gastas 30. Te estarán dando 10 dólares bonus cash. Límite de 2 por tarjeta. Recuerda subir tu recibo a la aplicación de Fetch Rewards. También hay reembolso para los productos SCAT. Y también cupons.com me parece que tiene reembolso para los productos SCAT. Ok. Aquí los productos Dove están a 9.99. Cuando compras 15 dólares te estarán dando 5 dólares bonus cash. Límite de 2 por tarjeta. Ok, si tienes oportunidad de imprimir cupones en la página de Unilever para Dove súper, súper bien. Otra buena oferta para poder realizar con el gastas 50. Te estarán dando 10 dólares bonus cash. Entran también los Dove de hombre y el Body Wash Dove. Y bueno, ya realicé mi compra. No me fue tan bien. No me fue tan bien en Riding este día. Les voy a decir por qué. Yo quería comprar, este Mederma cuesta 25 dólares. No, cuesta 35.99. Pero están, compras, te dan un descuento de 10 dólares. Aquí está, compré dos. Yo quería, compré este de 25.99. Pero había otro que costaba 24 y algo. Y te descontaban 5 dólares. El de 24 y algo no me pasó el cupón que me iba a costar 19.99. Estuve utilizando unos cupones que aquí una chica muy linda me mandó. Muchas gracias si me estás escuchando. Muchas gracias por mandarme estos cupones. Uno de 10 dólares para el Mederma y uno de 8 dólares para lo que es el pequeñito, ¿verdad? Bueno, este cupón para lo que es el pequeño que cuesta como 19 y algo. Sí, me salía después del descuento de 5 dólares. 19 menos este cupón de 8 dólares. No me pasó y la cajera tampoco me lo pudo, me lo quiso pasar. Dice, on anyone Mederma products. Pero ella me dice que no, pues que tenía 50. No sé, ella la verdad no quise discutir con la cajera. Yo le dije, está bien, cámbiame, me voy a llevar otro igual de este. ¿Ok? Eso que no lo podía, me decía que este no era, que no era ese. Pero aquí decía, anyone Mederma products. ¿Ok? Que excluía los de 50 gramos y todo eso. Ahí está. Era uno como este el que yo me quería traer. ¿Ok? Sin tanto rollo. Bueno, ya ni modo. No me están regresando nada por estos productos. Pero Ibota tiene un reembolso de 10 dólares para este límite de uno. Y Ibota tiene un reembolso de 8 dólares para este límite de uno. Así que Ibota aquí me iba a regresar 18 dólares. ¿Ok? Pero ya no me va a regresar 18, nada más me va a regresar 10 dólares por uno. ¿Ok? Y bueno, pues aquí les voy a mostrar mi recibo. No me salió gratis como pensé que me iba a salir porque pues obviamente no utilicé el cupón de 8 dólares. Ya me voy mejor aquí está mi recibo. Estuve utilizando el cupón de gastos 25, te descuentan 5. Se los voy a dejar en comunidad. Ahí está. Estuve poniendo un Windex porque me falta para este llegar a una oferta. Aquí está un Windex. Estuve poniendo los dos productos. Con los dos productos llegaba a los 50. Pero bueno. Ahí están los dos cupones de 10 dólares. Mi cupón de 5. Ahí está. 32 dólares es lo que me tocó pagar. Pagué con puntos. Lo que no me dolió es que pagué con puntos. No salió nada de mi bolsa. Pero perdí puntos aquí. Como pueden ver, perdí puntos. Y bueno, aquí recibí 10 dólares por gastar 50. Más aparte, Ibota me va a reembolsar 10 dólares. Aquí pues esta compra puede decir que se me salió 12 dólares. Pero pues aquí estoy agregando el Windex. Así que bueno. Espero que me hayan entendido esta oferta. Esta oferta como que para mí fue un fracaso. Para mí fue un fracaso. Pero espero que a ustedes les pueda salir mucho mejor. Recuerden que el reembolso de Ibota es límite de 1 por tarjeta. Y si se me hubiera pasado de ese cupón, hubiera estado bellísimo. Pero bueno, ni modo. Porque Ibota me hubiera dado 18 dólares. Así sería 28 dólares. 28 dólares de regreso. 28, 29, 30, 31, 32. Esta compra me hubiera salido por 4 dólares. Todos estos productos. Pero bueno. Después como dije, no, no quiero pagar de mi bolsa. Quítame uno de estos. Le dije a la chica. No quiero pagar de mi bolsa. Ya después acomplete lo que me hacía falta para completar para los... ¿Cómo se llama? Para la oferta de gastas 15. Te estarán dando 5 dólares. En Scrum and Bubbles. Y Windeads. Y entra las bolsitas para los sándwiches. Ahí está. Ay no. Esta oferta no me gustó. Ahí está. Y ya me dieron mis 5 dólares. Ahí las estuve completando. Ya me dieron mis 5 dólares. Y bueno. Y Ibota me va a reembolsar 10 dólares. Lo malo es que es límite de 1. Y bueno. Espero que les ayude mi compra. Este disculpen por si este video ya llega muy tarde. El lunes en la tarde. Ando con mis niños. No hubo escuela hoy. Porque estuvo nevando mucho. Y dijeron que la escuela no había hoy. Así que por eso ando medio tarde con mis videos. Espero que les ayude esta información de los productos. Y de la tienda de Rydit. No te olvides de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.